Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Soy Álvaro Muñoz, jugador de Mambuso Bradoiro y voy a contestar las preguntas que me habéis mandado. En Santiago tanto mi mujer como yo estamos muy a gusto y nos hemos encontrado un club que nos ha recibido con los brazos abiertos desde el primer día y tanto con el cuerpo técnico como con mis compañeros he estado muy a gusto desde el principio y es una temporada un poco atípica pero está muy bien. Con la cuarentena llevándola lo mejor posible como todo el mundo y ahora que podemos salir un poquito a la calle y nos de un poco el aire y hacer ejercicio al aire libre pues bueno se llevará un poquillo mejor. Y para niños de la cantera como ahora no pueden hacer entrenamientos normales digamos pues bueno que aprovechen para hacer bote, manejo de balón, en fin cosas que puedan hacer sin canasta y nada que ya quedará menos y así que mucho ánimo para tanto los niños como para los padres que nos tienen que aguantar. Bueno la rutina hasta ahora que no podíamos salir a la calle era levantarme sobre las 9 y media, desayunar tranquilamente, ponerme a hacer cosas de la universidad una hora o una y media, un par de horas si estoy productivo y nada luego hacer la rutina de entrenamiento que nos ha dado Rubén, hacer un poco de bici y nada comer con calma también y luego por la tarde pues bueno aprovechar para hablar con amigos, jugar a la play, ver series, ver películas, bueno en fin, esa es un poco la rutina. Ahora cambiará un poquillo porque intentaré salir a correr o hacer ejercicio antes de las 10 de la mañana y bueno pero bueno la rutina va a ser un poco parecida, estudiar un poquillo y nada comer, descansar, hablar con gente y ver alguna serie. Es algo que desde que fiché aquí tenía ahí en mente de poder vivirlo como local y bueno fue la primera vez creo que fue el partido contra el Barça y bueno fue una pasada, la verdad es que aparte de contra el Barça hubo una entrada muy buena, yo creo que estaba lleno o casi lleno y sentirlo como local. Bueno hay una mezcla porque lo escuchas de fondo pero a la vez tienes que estar escuchando a Moncho y saber lo que dice en el último momento antes de salir a jugar, entonces es como que no puedes vivirlo mucho porque tienes que estar atento a lo que pasa en ese momento que es que Moncho diga pues la jugada que vamos a hacer o en fin, o lo que hay que hacer en defensa. Entonces sí que es una sensación muy bonita y bueno lo viví como algo que pone los pelos de punta a poquillo, pero sí que es verdad que en ese momento estás tan metido en el partido y en lo que está pasando que a lo mejor no disfrutas tanto. Lo que más me gusta de vivir en Santiago es la comodidad que hay para ir a trabajar y lo cómodo que se está, en fin como vivimos cerca del pabellón pues es una ciudad que para el día a día es muy cómoda tanto para hacer, en fin, para hacer compra, para ir a trabajar y hacer algo de ocio, en fin, restaurantes y la gastronomía creo que son de las cosas que más me gusta porque en fin, en cualquier lado se come muy bien. Y lo que menos, no sé qué decirte si hombre, obviamente lo fácil es tirar por los días de lluvia y el tiempo, sí que es verdad que cuando llegamos subo ahí un mes bastante malo, que no ha parado de llover y aunque yo soy muy casero, sí que es verdad que, en fin, se hace un pelín cuesta arriba cuando se pega tantos días de salir lloviendo. Bueno, pues creo que voy a decir las malas primero para quedarme con las buenas. Sensaciones malas ha sido la lesión, que al final he estado apartado del equipo más de lo que me gustaría y, bueno, es una situación que no había vivido a nivel personal porque nunca me había lesionado de larga duración durante la temporada y es algo que me ha lastrado un poquillo y, en fin, es algo que, bueno, he ido aguantando con el dolor lo mejor que he podido y al final, eso, tuve que parar. Pero, bueno, también son partes de nuestra profesión que no se pueden evitar, ¿no? Los engajas del oficio y, bueno, yo creo que ese ha sido un poco el peor aspecto. En cuanto a buenas, pues ha habido momentos muy buenos. Yo creo que partidos en casa en el que el equipo ha trabajado mucho la victoria y hemos disfrutado mucho tanto equipo como afición y partidos fuera de casa también complicados que hemos sacado, victorias ahí in extremis que, bueno, siempre se disfrutan más y, bueno, creo que he disfrutado mucho tanto de mis compañeros como del ambiente que tenemos en el vestuario, ¿no? Tanto con el cuerpo técnico como con los compañeros. Yo creo que esa es una de las cosas más positivas. Vale, pues sí, me voy a quedar el año que viene. Tengo aquí otro año de contrato y, nada, la verdad es que estamos muy contentos de poder quedarnos aquí otro año. ¿Y qué posiciones podemos mejorar? Bueno, yo creo que eso tampoco es uno de mis, no es mi trabajo, pensar en qué posiciones hay que mejorar, sino de, en fin, de los entrenadores y del cuerpo y del José Luis. Y, bueno, yo me tengo que centrar en qué puedo mejorar yo para ayudar al equipo y intentaré estar, bueno, mejorarme el tendón de alquiles y recuperarme al 100% de esa lesión y, en fin, mejorar, pues, todo lo que pueda mejorar, el acierto de 3, mi defensa, el porcentaje de tiros libres, son cosas que cada año se pueden mejorar un poco y, en fin, este verano trabajaremos para mejorarlo. Vale, pues esto lo he contestado en la pregunta anterior, el número 6 y, nada, sí, me voy a quedar aquí otro año más y, nada, la verdad es que eso, muy contento de poder estar aquí en Santiago. Claro, ¿por qué no? Aquí ahora mismo estamos muy a gusto, tanto yo como mi familia y, nada, veremos cómo van pasando los años, pero, bueno, tampoco creo que sea muy positivo pensar tan a largo plazo y, nada, simplemente ahora mismo quiero pensar en verano, en recuperarme bien y en ponerse aquí les apunto y, nada, disfruta el año que viene porque, al final, esto va pasando muy rápido y, bueno, creo que hay que disfrutar cada temporada. Sí, de hecho, este año solo he ganado una, me parece, y, bueno, he metido varias porque, al final, después de cada entreno antes del partido jugamos un juego de medio campo, a ver quién la mete primero y si la meten dos en la misma ronda, pues, hay que volver a tirar, entonces, este año solo he ganado una vez, pero sí que he metido varias para fastidiar a mis compañeros para que no se llevasen el bote. Entonces, meterla sí, pero este año me he ganado mucho, estoy ahí un poco flojo. Bueno, voy a... este año, de hecho, he hecho mis topes en ACB, tanto de puntos como en valoración y no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero creo que fue, creo que eran 15 puntos o 17 puntos, 17 puntos creo que ha sido en ACB y de valoración no me acuerdo, tampoco es algo que mire mucho, creo que fueron 20 o 18, bueno, no sé. Y no es algo que mire mucho, la verdad, yo soy más de ganar el partido y hacer menos uno que perder y hacer 30, así que, bueno, tampoco es algo que mire mucho, pero sí que, bueno, en categorías inferiores y así sí que tuve algún día un poco más destacado de meter, pues, 30 puntos o algo así, no me acuerdo exactamente, porque eso. Luego, creo que el día que jugaste muy bien, pues, obviamente te acuerdas, pero no te acuerdas tanto de cómo fue tu estadística personal, sino de si ganaste o perdiste, ¿no? Porque al final eso es lo que importa. Bueno, esta pregunta viene de mi gran amigo Jackis, que jugamos un año y medio en Manresa juntos y conseguimos el ascenso y el segundo año jugamos antes de cada entreno, en lo que terminábamos de calentar y antes de que empiezas el entreno del equipo jugamos a un juego que es, bueno, el horse, pero con tres letras, pick, y jugábamos, pues, Guillem, Joe, Vera, Tomás, Jack y Jim Vainis y alguno más que se iba sumando, pero principalmente esos cuatro, y jugábamos siempre a ver quién, bueno, en fin, tienes que meter un tiro normalmente, pues, tipo detrás del tablero o así, algo así un poco fuera de lo normal y el siguiente jugador tiene que igualarlo, y si no lo metes, te llevas una letra. El que tiene tres letras, pues, pierde. Y jugábamos, la verdad es que no echamos una buena risa, porque jugábamos, eso ya te digo, casi cada día. Y luego de Jon Snow en lituano, bueno, yo soy muy fan de Juego de Tronos, me ha gustado mucho y siempre tenía la broma con él, porque todos los nombres en lituano terminan en As, cuando los traducen, entonces, claro, traducen Jon Snow y es Jonas Niegas, Jonas Niegas, y me hacía mucha gracia que tradujasen el nombre, pero bueno, creo que lo hacen con todos, ¿no? Monozas o, en fin, todos los nombres que traduzcan de cualquier otro de estos, le ponen el As y me hace mucha gracia que traduzcan los nombres en lituano, pero bueno, es una broma un poco peculiar y a lo mejor a nadie más le hace gracia, pero a mí sí. Bueno, uno de ellos sería ganar el bronce con la selección sub-20, fue, bueno, fue un partido muy apretado y conseguimos ganar al final, y bueno, fue como la primera vez que ganaba algo en mi carrera. Tampoco es que he ganado mucho después, pero bueno. Y después creo que ese ha sido uno de los momentos. Debutar en ACB fue otro de los momentos que recuerdo con mucha ilusión. Conseguir el ascenso en Manresa también fue un éxito deportivo que fue una pasada. En fin, lo disfrutamos muchísimo, lo celebramos muchísimo. Y bueno, son esos momentos que te van quedando así marcados. También recuerdo una remontada con Olvido en un playoff contra Valencia, que perdíamos de 14 a falta de 3 minutos y conseguimos remontar. Pues esos partidos no se te olvidan nunca. Y bueno, me quedaría con esos cuatro, aunque seguro que si me pongo a pensar me salen algunos más. Bueno, en los viajes normalmente suelo leer. Aprovecho para leer algún libro y cuando no estamos leyendo, pues sí que estamos alguna vez comentando algún partido, porque casi siempre hay jornada de ACB. En todo eso estamos viendo un partido que están jugando en ese momento o comentamos algo que ha pasado en la liga. Y si no, pues estamos leyendo o viendo alguna película. Sí, tampoco nada especial, la verdad. Bueno, pues nada, estas han sido las preguntas que me habéis mandado. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Y nada, espero que estéis todos bien. Un saludo y nos vemos pronto, espero. Adiós.